Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal Oye, me veo bastante, bastante raro Lo que es la iluminación de la cámara Y todo esto, la verdad, pero bueno, yo que sé Rayas mías, que a lo mejor llevo mil años sin grabar Que es lo más... Puede ser que sea eso, y me veo un poco raro Pero bueno, yo que sé, no pasa nada Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en el mapa de Villa, jugando con Guarden, ¿por qué? Porque, bueno, le han hecho un cambio Le han hecho un cambio, que ahora, como bien estáis viendo Guarden no... No pesa 255 kilos O sea, me refiero, Guarden antes, ¿cuánta huida tenía? Creo que antes tenía más de De... De 125, ¿verdad? No me acuerdo Creo que... Bueno, le han tocado la velocidad a Guarden, la verdad Se la han bajado, creo Y... Y el tema de la salud, pues también, ¿no? Así que pues yo que sé, la verdad Bueno, un cambio sin más Yo el que quería comentar, tío, era Por cierto, también tenemos el cambio de Frost Que si ahora puedo jugar con Frost Y lo podemos ver Porque tenemos suerte, pues lo vemos También Que es un cambio que quería comentar Y es un cambio que realmente quería hacer un vídeo Es el de Yana A Yana le han quitado las... Las granadas, tío Oye, por cierto, están jugando Y... Arran, que vale Estamos en... En emeralda... 59 59 Y... 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 Mora 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 Tengo la línea también ¿Puedes healarme, bro? Que le dame, amigo Gracias Está como en la boca Estamos 4 para 3 No está mal esto No está mal Estamos 4 para 3 Hay que dar cuidado con Yana Ah, bueno, en verdad no tiene peñas Así que es puta madre No me puede tirar peñas Bueno No me lo puedo creer, tío ¡No me lo puedo creer, tío! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Me ha ganado el tránsito, pedazo de cabrón! Ojalá Las trampas que ha puesto la tía esta Que hijo de puta Me he visto antes La última vez está fuera de estudio Las trampas que ha puesto la Thor Pues se la ha sacado, la verdad Joder, me va mi puta madre Cuando empecemos a piquear Bueno, bueno ¡Echendo el tío este! ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Quién es Chet 2? ¿La ELA? No me lo puedo creer Hostia puta, tío Todas las partidas que juego son con Chet 2, tío O sea, siempre hay problemas, tío O sea, todas las putas partidas que juego son con Chet 2, tío Voy a aprovechar y voy a hacer directos este finde ¿Vale? No puede ser, hermano Que literalmente el 100% de las partidas que juegue Sean contra Chet 2, tío O sea, de Literalmente el 50% de las partidas que juego Mira, si juego dos partidas, bro En una partida Muy pocas veces, o sea Yo diría En prácticamente todas las partidas que juego Me encuentro puto Cheto O en mi equipo o en el otro equipo Pero es que si no es en todas las partidas en las que juego Por lo menos hay una partida Que puedo jugar normal, tranquilo Pero luego ya en la siguiente Me encuentro un tío que lleva mierda, tío O sea, no entiendo, macho ¿Cómo está este puto juego, loco? O sea, no puede ser que esté tan mal, tío Tengo que estar teniendo una mala suerte brutal, tío O sea, te lo prometo, ¿eh? No es normal, chavales O sea, del 100% o el 50% de las partidas que juego Que son pocas, por eso lo digo Me tocan Chet 2, tío O sea, no me lo puedo creer Si juego dos partidas en un día ¿Por qué las dos partidas son contra Chet 2 O una partida es contra un puto Contra puto Cheto, ¿sabes? O sea, es que no lo entiendo, tío Que nunca me había pasado, tío Tan seguido ni de coña O sea, no sé La primera vez que me pasa Bueno, vamos a ver si podemos pillar a alguien con Con la trampa de Frost La verdad Y así podéis ver cómo funciona Porque el rework de Frost En teoría Ya Aquí está, no, el de O sea, ¿qué cojones? O sea, ¿qué cojones? Defendores eliminados Misión fracasada Wow Bueno, sin comentarios, la verdad O sea, sin comentarios ¡Wow! O sea, la reacción del Gris Ha sido la misma que la mía O sea, increíble Pero bueno Sin comentarios No sé, ¿qué queréis que te diga? La verdad Un tío Es que me parece la polla Me parece la polla este videojuego a veces La verdad Pero bueno No pasa nada Vamos a ver si puedo meter el 2-1 La verdad Esta partida está siendo un tanto rara Esta partida está siendo un tanto rara Y no sé Sinceramente ¿Qué está pasando? En el otro equipo En mi equipo No tengo ni puta idea Pero esta partida No sé Es un poco rara La verdad Lo estoy sintiendo ya en el ambiente No porque lo hayan dicho Bueno, que también Si no No sé O sea Lo siento un poco raro ¿No? O sea No sé Ahora A esta gente le gusta tomar Muy rápido las zonas Vamos a ver si le podemos bajar un poco los humos ¿No? Van a hacer exactamente lo mismo ahora Exactamente lo mismo La Marui se va a meter por esta ventana de Nobel Va a tener aquí un dron Me gustaría tener una solis para atrapárselo Pero Va a entrar por esta ventana O va a entrar por chimenea Así que Tiene que tener un dron por aquí Y si no lo tiene El tío pues se meterá Se meterá el tiri Así que vamos a Vamos a estar atentos A ver si nos la Nos la podemos cargar Porque ya te digo Mira Frost me ha puesto un cepa ahí Así que locos Porque esta tía me va a hacer Divertido chicos Voy a preparar el celtudo Ha entrado antes por la trampa Ya me lo está diciendo en serio Lo estoy poniendo No pierdas la puerta por la boca Está entrando por abajo Aguanta aguanta Ah bueno esta es tuya Increíble Nada yo creo que yo no Tengo un estudio que lo tomo nunca Departo a la polla Yo creo que llevan mierda Estoy recargando Es acojonante bro No sé Yo creo que Definitivamente creo que los de El equipo contrario Alguno lleva mierda Os lo digo completamente en serio El Zoe este Está haciendo mucho Prefire La Maru esta Va con la escopeta Como si fuese un fusil de asalto O sea Es bastante raro Es raro de cojones Sinceramente Pero bueno No sé O sea Es que de verdad Va muy sobrado el tío Es que va como Si fuese su casa esto ¿Entiendes? Entonces Cuando suelen ir así Pinta feo Sabes lo que te quiero decir Pero bueno Vamos a jugar amigos Con la Yana Para que veáis lo del tema De las granadas Como bien podéis ver aquí Ya no tiene granadas Yana Le han puesto granadas Saturidoras y humos Esto es un palo gordo Para el personaje Obviamente Porque Bueno La gente que sepa Del puto juego Sabrá Que joder un operador Como por ejemplo Knock con granadas Que no tenga granadas Que por cierto Knock tiene granadas Bueno pues imaginaos Si Knock se utiliza poco Imaginaos si le quitasen las granadas O sea Hay personajes que por ejemplo Back Antes con granadas Era muchísimo mejor O sea Es lo que os digo Para mi Que le quiten la granada A Yana Es un palo muy fuerte ¿No? Porque Sobre todo ya hay operadores Que pues yo que se ¿Sabes? O sea A lo mejor te conviene Utilizar otro tipo de frag Ya que Que una Yana ¿No? Las granadas Aunque penséis que no Ya os digo En personajes como Como Yana y tal O en su día Back y todo esto Son muy importantes Y si te las quiten Pues Pues es un palo gordo ¿No? Pero bueno Veremos a ver qué pasa Veremos a ver si Se piquea menos con esto Yo creo que sí Yo creo que Ya os digo Es un nerfeo importante Hacia el personaje Creo que se va a utilizar Bastante menos Que lo que se utilizaba antes Por este cambio Obviamente lo han hecho para eso Así que Así que bueno Veremos Veremos si Si lo consiguen Yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que ahora Yana se va a utilizar Menos de lo que Se utilizaba antes La verdad Ha perdido bastante Este personaje Ya se le quita la granada Ya os digo Yo creo que chavales Eso es lo que Completamente en serio Aquí Alguien lleva mierda Al otro equipo O sea La partida esta Está siendo bastante Rarilla O sea No sé Tío ¿Quién es un hombre? Vigil Está en el lugar Tú puedes matarlo No podría haber cargado Esta partida No sé Qué está pasando O sea El Trina Está busteando KB Pero ¿Quién es Trina? Bro Si aquí nadie se llama Trina La madre que me parió No sé No sé Ay Qué rayada Tío 3DKB Este juego Está hecho una mierda Os lo digo en serio O sea Este juego Bro Yo no sé Yo no sé De verdad Los que jugáis a esto Diariamente O sea Deberíais de No sé Os deberían de dar un premio ¿Sabes? Os deberían de dar un sueldo Ya por jugar esto Os deberían de pagar ¿Sabes? Porque es que no Jugar esto Soportar esto Diariamente Ya sea como creador de contenido O sin ser creador de contenido Jugar Todos los días a esto Y tiene que ser Durillo La verdad Tiene que ser duro ¿No? Porque si toda la puta partida Son así Tío La gran mayoría Hermano Esto ¿Qué sabes? O sea Esto es el ¿Qué estamos jugando? ¿El Black Ops 2? ¿O qué? No entiendo O sea El Black Ops 2 Probablemente Este muchísimo mejor Que el Hero 6 A día de hoy ¿Qué pasa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? O sea No lo entiendo ¿Qué cojones, tío? O sea No sé ¿En qué se ha convertido Este juego De No sé De Tres meses para atrás Ahora Un poco raro, tío? Vayan a la posición De la bomba Y neutralícenla Que partida más rara, tío Yo todavía sigo pensando Que alguno Lleva mierda No normales Bueno Es Amaru, tío Es Amaru Y como iba La Ash, tío O sea Haciendo Free Fire Como locos Todo el puto rato, tío O sea ¿Esto qué coño es? ¿El Call of Duty, tío? O sea ¿Tan sobravas, cabrón? Me pasa por no haber Cogido el defensor antes La madre que me pare O sea ¿Tan sobravas, tío? No sé Gente Dejadme aquí abajo En los comentarios Que pensáis Que opináis Pero No lo entiendo La verdad No sé Si nos van a dejar ganar Si Nos van a ganar ellos Es que Antes se han matado O sea No, no entiendo Supongo No sé No sé Valkis Cheat Yo creo que aquí Esa 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 Me luce Bro No sé O sea No sé ¿Sabes? No sé ¿Sabes? No sé ¿Qué pipa, bro Y se la pela ¿Sabes? Pero qué cojones ¿Sabes? ¿Sabes? No sé No sé No estoy entendiendo ¿Qué estás haciendo? No Qué cabrón Sé que me pongo un puto leche Quiero ganar esto 10 segundos y fuera Qué partida más rara, tío Es que no sé qué decir O sea Partida rara, ¿no? Siguiente, tú Dios santo, tío Qué puto asco Jugar así, tío La madre que me parió Uff Yo es la primera partida Que juego otra vez Es que me parto Yo es la puta primera partida Que juego hoy Tengo cuidado Porque aquí Pueden salir a lo mejor Reconociendo a esa gente No, qué dicha pasa Han dejado caer el desactivador Orichis Un piano El sedax ha sido recuperado Mornin fucking kitchen Slow Left side, bro Bueno ¿Por qué no planta, bro? ¿Por qué no planta, bro? ¿Qué puede plantar? Plante de adrenalina Ah, no No puede plantar La madre que me parió He's on the stairs El sedax está en línea Es guendor Puto kazkan Ese va con la pipa, tío El zoe este Lleva mierda Lleva mierda El zoe, bro ¡Lleva mierda el zoe, bro! ¡Mira eso, bro! Lleva mierda, tío ¡Hijos de puta, tío! O sea, qué puto asco Jugar así, de verdad Y no lo puedo reportar ahora, tío Denunciar Venga, tapar cola ahora ¡Lleva mierda, tío! Es que lo sabía, tío Lo sabía Qué puto asco, loco De verdad Dios santo Qué puto asco Jugar así todo el puto rato, tío Todas las partidas que juego Son contra chetos, de verdad Dios mío del señor, tío La madre que me parió, loco ¡Wow! Hostia puta, tío Qué pereza, de verdad Bueno, pues nada Gente, yo qué sé Espero que os haya gustado el vídeo Ha sido rarísimo, tío Iban con pistola todo el rato todos O sea, no sé, tío Bueno, yo qué sé Me quitarán los puntos, supongo O algo, ¿no? No tengo ni idea ¡Gente! Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima ¡Chao, chao!